de hoy. Hay muchos inconvenientes, pero estamos aquí. Necesito saber, ¿tienen buena recepción de audio e imagen? ¿Me escuchan todo el mundo? Sí, sí. Ok, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a hablar un ratito hoy de tres casos clínicos. Después, al terminar la clase, les voy a mostrar la causa de mi tardanza de hoy. Bueno, que seguro le escuchan allá en el fondo. Bueno, hoy vamos a hablar de tres casitos clínicos. El primero de ellos, como dice aquí el nombre, habla de taponamiento cario. Vamos a hablar de una, es una paciente femenina de 50 años, hipertensa y diabética conocida y además con insuficiencia renal que está en tratamiento con hemodiálisis, tratamiento sustitutivo renal, ¿sí? Consultó, su motivo de consulta fue dolor torácico tipo puntada, que no irradia, asociado a disnias de pequeños esfuerzos y dolor abdominal difuso y se le hizo un, el estudio del clearance, ¿verdad? Y presenta una falla en la ultrafiltración menor a un litro día en la última semana, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo que es resaltante es que si viene una mujer con esta faja etaria, ¿verdad? O un poco más joven que consulta por un dolor torácico, pero de tipo punzante, ¿verdad? O sea, aunque cualquier dolor que vengan a referirnos a nosotros, a nosotros, digo, a la gente de blanco en general, siempre nosotros indagamos más sobre el dolor torácico, ¿verdad? La verdad que asusta el dolor torácico y debería de asustarnos, ¿verdad? Pero como cuando dejas de tener ciertas, ciertas características que suelen ser típicas, medio como que le dejamos de lado, ¿verdad? Sobre todo cuando el dolor nos refiere a sí que es tipo punzante, ¿verdad? O es un dolor sordo o no es nada opresivo, no irradia la mandíbula, ¿verdad? No irradia el miembro superior izquierdo. Como que cuando nos dicen que eso, o sea, que el dolor torácico no cumple con esas características, medio que tendemos a relajarnos un poquitito, a tranquilizarnos, ¿verdad? O sea, este es un ejemplo de que no debe ser así. Cualquier dolor torácico nosotros tenemos que analizar con punta, con pinzas, ¿verdad? Y ver todas las características de las patologías que pueden causar ese mal, ¿verdad? Entonces, es una mujer de 50 años, hipertensa y diabética. Este dato ya nos da una pauta de que nada de lo que ella refiera va a ser típico. Traduciendo, ¿verdad? Nada de lo que el paciente diabético refiere va a ser igual o parecido a lo que está escrito en los libros. El paciente diabético tiene, o sea, escapa de las reglas, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los pacientes diabéticos que vienen por cualquier motivo de consulta, ¿sí? Como les había dicho en la primera parte de la exposición, ¿verdad? Cuando generalmente, cuando el dolor torácico no cumple las características de un infarto, nosotros ya tenemos a relajarnos y no tiene que ser así, ¿sí? Bueno, el examen físico al ingreso fue una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, ya estaba taquicárdica, una frecuencia respiratoria de 36 ventilaciones por minuto y una presión arterial de 140 a 100 milímetros de mercurio. O sea, la paciente ya estaba taquicárdica, taquipneica, hipertensa, si bien ella es hipertensa. Tiene una temperatura de 37 grados centígrados, está consciente, no hay ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos son rítmicos, no hay soplos y hay una disminución del murmullo vesicular en la base pulmonar derecha. El abdomen blando con dolor a la palpación solo en epigástrico y sin irradiación peritonal o no irradia otros cuadrantes del abdomen, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué ustedes me pueden decir de esta paciente? ¿Qué les llama la atención? Profe, antes de empezar, solo una pregunta, ¿no? No sé si, ¿qué es diálisis peritoneal? Bueno, la diálisis, nosotros tenemos dos modalidades de diálisis, ¿sí? Que es la ultrafiltración, es limpiar la sangre de forma artificial. La primera es la conocida por todos, que se les pone un catéter o una fístula arteriovenosa, ¿verdad? Y se mete la sangre por un aparato, un aparatejo, ¿verdad? Que trata de simular ese aparato con todos los filtros y tubuladuras que tiene un riñón, ¿sí? Entonces, entra la sangre, sale del cuerpo, entra el aparato, se ultrafiltra, pasa por las membranas, por los filtros que tiene esa máquina, ¿verdad? Y vuelve la sangre al cuerpo del paciente, ¿verdad? De una forma, vamos a decir, un poco más filtrada. Esa es la diálisis, la excepción de hemodiálisis, la que se conoce comúnmente, ¿verdad? Bueno, otra forma de ultrafiltrar la sangre es por medio del peritoneo, ¿sí? En que ya no se usa el aparato, y si no se saca una cantidad de sangre, ¿verdad? También por la vena, ¿verdad? O por el propio líquido que se forma así, como un líquido acítico. Se saca la sangre, se mete también por un aparato donde te va a limpiar así, o te va a pasar electrolitos, bicarbonato, etc. Pero en vez de usar filtros artificiales, usa el mismo peritoneo como una barrera o un filtro. Entonces la sangre vuelve a entrar otra vez, pero por la panza, por el abdomen, ¿sí? Y eso trata así de compensar la función renal, ¿verdad? Entonces el paciente es normal que tenga líquido, o sea, plasma en el líquido, en el espacio peritoneal. Y trata de ultrafiltrar su sangre así. Entonces hay dos formas de hemodiálisis. La hemodiálisis propiamente dicha y la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es la que se usa más en niños, ¿sí? Porque es un poquitito más fácil, ¿verdad? En los adultos nosotros usamos más la hemodiálisis, que es por los filtros y la máquina que te había dicho. ¿Está explicado? Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces, ¿hasta aquí qué me pueden decir de la pacientita? Me parece que está un poco congesta con su pulmón de agua por su fallo renal, por su enfermedad crónica. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, está taquicárdica, está taquipneica y está hipertensa. ¿Cuánto es nuestro objetivo? Si nosotros vamos a tratar la hipertensión en este paciente, ¿cuánto es nuestro objetivo? Objetivo de presión. Ya sabemos que ella está hipertensa, ¿verdad? Y de hecho, ella sigue a un tratamiento. Entonces, ¿cómo yo sé que esta presión no está normal, verdad? O yo no llego a mi meta. ¿Cuánto es la meta en la presión arterial o en la hipertensión en los pacientes diabéticos y renales crónicos? ¿Cuánto tienen que tener? 140, 90. ¿Ah? 140, 90. Lo importante es que la sistólica sea menos de 100. Y los objetivos, tanto en pacientes diabéticos y renales crónicos, en los slides de la JN8 que habíamos visto, está como objetivo solo que esté menos de 140, 90. ¿Está bien? Bueno, como ustedes me dijeron, puede ser una paciente renal que está sobrecargada, ¿verdad? Por eso el murmullo vesicular está disminuido. Y también hay un dolor a la palpación en epigastro, ¿verdad? Si bien ella viene por un dolor torácico tipo punzada que no irradia, a la palpación duele el epigastro. Eso es algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención. Entonces, puede ser una paciente renal sobrecargada, ¿verdad? Murmullo vesicular disminuido en base derecha. Y que el dolor en el epigastro puede ser una irradiación de este dolor torácico. Porque sabemos que en los diabéticos nada es igual, ¿verdad? O puede ser alguna otra patología de origen gastrointestinal. Hay que ir bien, ¿verdad? Pero si vamos a unir, ¿verdad? O vamos a desarrollar o vamos a tratar de unificar, ¿verdad? El motivo de consulta con el examen físico, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? No podemos descartar que sea una del todo una patología cardiopulmonar. ¿Está bien? Por el dolor torácico, ¿verdad? Por el dolor a la palpación en epigastro. Por el murmullo vesicular disminuido. Y por los signos vitales todos alterados. ¿Está bien? Hasta aquí me sigo. Bueno, entonces, siguiendo con el cronograma, ¿verdad? Yo le voy a pedir métodos auxiliares de diagnóstico para tratar de identificar mi patología, ¿sí? Como les dije, no puedo descartar que sea una patología cardiopulmonar, ¿verdad? Si bien tiene mucha semiología pulmonar y en la parte cardiovascular está, aunque un poco normal para ella, ¿verdad? No se descarta que no pase nada. Entonces, yo le pido primero los métodos auxiliares de diagnóstico por imágenes, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a pedir? Acá ustedes ya ven una radiografía simple. Le pidieron también una tomografía. ¿Y qué otros métodos auxiliares vamos a pedir en esta paciente? ¿Qué le van a pedir? Electrocardiograma. Acostúmbrense a escribir todo, ¿sí? Porque el electro, si me escriben nomás, va a ser electromiografía, electroencefalograma, electro qué, escriban todo, electrocardiograma, ¿verdad? Cuando hay dolor torácico, el paciente no puede estar dentro del hospital o salir del hospital sin un electrocardiograma, ¿sí? Una ecografía, ¿acografía de qué? Del corazón, ecografía del cráneo, ecografía abdominal, ¿qué? ¿Verdad? Acostúmbrense a escribir bien todo. Enzimas cardíacas para descartar un infarto, muy bien renal, ¿verdad? Descartar un síndrome coronario agudo que esta paciente puede estar sufriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene muchas comorbilidades y viene por el dolor, que es el motivo de consulta principal de los pacientes. Cardiografía está bien. Acá Javier dice líquido en pericardio, ¿verdad? Pero eso voy, ya estás viendo los métodos auxiliares diagnósticos. Yo ahora estoy viendo qué les vamos a pedir, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí me están pidiendo métodos auxiliares. Sí, doctora, lo que yo les decía es que ya directamente con esa radiografía usted ya puede... O sea, el resto se hace por protocolo, pero ahí ya la radiografía está mostrando que el pericardio está inundado prácticamente. Sí, pero ¿y si no tenías la imagen? Si venías solo con... Sí, bueno, supuestamente teníamos al menos una radiografía de tórax. Bueno, pero supuestamente esta paciente... Lo demás se puede... ¿Verdad? Y nosotros estamos ahora tratando de desglosar qué es lo que le vamos a pedir a él. ¿Verdad? Porque así servido el caso clínico es muy fácil. Ah, yo veo líquido en el pericardio, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que con esa radiografía ya vamos apuntando más al taponamiento. Entonces los demás métodos auxiliares ya podrían ir haciéndose después de comenzar el tratamiento. Sí, sí, claro, claro, ¿verdad? Ya con esa radiografía de tórax ya podemos empezar a actuar. Eso es lo que quería decir. Sí, ya comenzás a actuar, ¿verdad? Pero en el examen vos vas a tener esto. ¿Me entiendes? Y después de ahí vas a ir tratando o se te puede preguntar qué es lo que vamos a pedir, ¿verdad? Que es el ejercicio que estoy tratando de hacer ahora, ¿verdad? Se me fue nomás un poquitito más, ¿verdad? Ya, 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 no hay problema. Sí, vamos a ir así. Bueno, pedimos todos métodos auxiliares de diagnóstico en imágenes. El electrocardiograma por el dolor torácico, la radiografía, la tomografía, me dijeron enzimas cardíacas, ecocardiografía, todo bien, ¿verdad? Y después, ¿qué más le vamos a pedir? Recuérdense, es hipertensa y tiene esta enfermedad, ¿verdad? Que es una insuficiencia renal terminal. Entonces, nosotros tenemos que saber si el complejo o si esto es a consecuencia de una, de su enfermedad renal terminal, ¿sí? ¿Verdad? Que es el famoso síndrome urémico que puede causar muy bien todas estas complicaciones o es alguna otra cosa. Ahí entran las enzimas cardíacas que habían dicho, ¿verdad? Ahí entra un hemograma fundamental, ¿verdad? Porque ustedes saben que las cardiopatías isquémicas, ¿verdad? En donde el paciente también tiene una anemia, por más leve que sea, son motivo de dolor precordial sin que sea un infarto, un síndrome coronario, ¿está bien? Entonces, veo un hemograma, vamos a pedir el perfil renal, glicemia, electrolitos, perfil hepático y perfil lipídico. Podemos pedir para completar, ¿sí? No se olviden nunca de pedir una orina simple, por más que sea una paciente renal y que puede estar en anuria, pidan siempre una orina simple, ¿está bien? Para ver si no hay algún síndrome nefrótico o alguna infección urinaria que también puede causar dolor a la palpación en epigastrio, ¿sí? Puede ser que el dolor esté en fosa lumbar e irradia epigástrico, puede ser como una pielonefritis aguda, ¿sí? O también nos ayuda el hemograma a descartar que esto sea una patología gastrointestinal infecciosa de tipo apendicitis, ¿sí? Donde el dolor también inicia en epigastrio y puede irradiar a fosaile acá derecha, ¿verdad? Pero al ser una diabética nunca va a cumplir esa norma, ¿está bien? Bueno, y ahí pasamos a esta imagen, que es la radiografía de tórax, ¿verdad? Donde yo veo una paciente que está un poco excedida de peso, se ve el tejido celular subcutáneo, vemos un poquitito hueso, ¿verdad? No hay nada llamativo en la parte ósea ni partes blandas, ¿verdad? Y voy entrando, ¿qué veo? Veo la columna muy centrada, ¿verdad? Inclusive si nosotros vemos mucho columna significa que esta placa está muy penetrada, ¿sí? Y veo lo que más me llama la atención aquí es el mediastino bien ensanchado, el corazón o la silueta cardíaca aumentada de tamaño. Si vamos a hacer el índice cardiotorácico de esto está súper grande, ¿verdad? ¿Mayor a cuánto tiene que ser para hablar de índice cardiomediastínico o cardiotorácico aumentado de tamaño en las radiografías? Eso habíamos hablado. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Mayor a 0.5 o más de 2 tercios del diámetro del tórax, ¿sí? Está bien. Bueno, en la radiografía me llama esto la atención. Mediastino ensanchado y la cardiomegalia es gigantesca, ¿verdad? Bueno, ustedes saben porque cuando leen lo que es toda la parte de disección de aorta o aneurisma, ustedes ven mediastino ensanchado en la radiografía y es una indicación para pedirle una tomografía axial computarizada del tórax a esta paciente, ¿sí? La tomografía puede ser de cortes finos o multislime, ¿verdad? O la tomografía helicoidal, que no es necesario utilizar contrastes, ¿sí? Contraste endovenoso. O puede ser una tomografía contrastada, la que esté disponible en su servicio se utiliza. En este caso se hizo una tomografía simple, la helicoidal, ¿verdad? Y en el corte que nosotros vemos aquí, vemos, como les digo, siempre pesamos la parte de afuera para adentro, ¿verdad? Vemos, tejido celular sucutano normal, parte ósea con la vértebra, ¿verdad? Y las costillas están dentro del rango, ¿verdad? Llama la atención otra vez la gran cardiomegalia. La aorta está conservada y un pequeño derrame pericárdico, perdón, derrame pleural en el hemitórax izquierdo, ¿verdad? Si nosotros miramos con detención nuestro corazón, vemos una doble densidad, ¿sí? Una densidad un poco más clara y una densidad por fuera un poco más oscura. Y una separación entre ambas densidades, ¿sí? Después una gran masa alrededor o al pegado al pericárdico, o pegado al corazón. Entonces, nos llama muchísimo la atención el mediastino ensanchado, la gran cardiomegalia en la radiografía de tórax. Y en la tomografía nosotros vemos derrame pulmonar y un gran corazón con doble contraste, ¿sí? Entonces, esto es un gran derrame pericárdico, ¿sí? Este es el pericardio visceral, ¿verdad? La cantidad líquido que hay entre el pericardio visceral y el pericardio paretal, ¿sí? Por eso la diferencia en contrastes, en contornos, ¿sí? Bueno, ¿por qué esto no es una disección de aorta o por qué no es un aneurisma de la aorta torácica? Porque nosotros aquí vemos nuestro vaso principal, que es la aorta, que está con contornos bien definidos. No hay signos de disección, ¿verdad? Que es la doble faz. Entonces, nuestro vaso está conservado, ¿verdad? Y sí, nos llama la atención esta gran cantidad de líquido que hay alrededor del corazón. ¿Podemos hacerle una ecocardiografía a este paciente? Sí, debemos de hacerle una ecocardiografía a este paciente. Uy, sí, es que tenemos disponible. ¿Por qué? Porque con la ecocardiografía a nosotros nos va a definir mucho más rápido cuánto es la cantidad de líquido que hay, ¿verdad? Y podemos nosotros también tomar una conducta más agresiva y ya iniciar el tratamiento. También podemos ver cómo está trabajando nuestro miocardio, ¿sí? ¿Y cuáles son, le pregunto, cuáles son los signos indirectos o los signos directos de un taponamiento cardíaco visto en ecocardiografía? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la ecocardiografía? ¿O qué podemos ver? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la ecocardiografía? Bueno, en la ecocardiografía, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver signos directos de taponamiento cardíaco. ¿Y qué es lo que son esos signos de taponamiento cardíaco? ¿O qué es lo que nosotros buscamos para ver si hay un taponamiento cardíaco? Recuérdense que nosotros el taponamiento cardíaco podemos tener por examen físico, ¿verdad? Cardiovascular. ¿Cuál es lo llamativo en el examen cardiovascular de un taponamiento cardíaco? La triada de Beck, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay en este paciente triada de Beck? No, ¿verdad? Ella está hipertensa, ¿verdad? Sus ruidos cardíacos están rítmicos. No hay ingurgitación yugular. No hay prácticamente nada en el examen físico que nos oriente hacia un taponamiento cardíaco, ¿verdad? Mucho menos una pericarditis ni nada. Entonces, en mi ecocardiografía yo me voy a fijar en cómo, aparte del tamaño, nosotros vamos a fijarnos en cómo trabaja nuestro corazón, ¿sí? Si hay, si el ventrículo, vamos a fijarnos en nuestro ventrículo y aurícula derecha, si está colapsada, ¿verdad? Entonces, si el ventrículo o la aurícula derecha están colapsados, el enado ventricular izquierdo va a ser mínimo y por ende no va a bombear la suficiente cantidad de sangre el corazón al resto de los sistemas y órganos, ¿sí? Entonces va a haber signos de hipoperfusión en otros órganos, ¿verdad? Como en este caso ya se está viendo en esta paciente que ya de por sí es renal, pero se vio una disminución de la ultrafiltración de un litro día en la última semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque su corazón no está bombeando la suficiente cantidad de sangre, entonces el riñón que ya está comprometido vuelve a sufrir más, ¿sí? Cuando nuestro riñón tiene hipoperfusión, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Sí? Para mayor retención de sodio y agua por parte del cuerpo para tratar de compensar esa hipoperfusión. Entonces se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y nuestra paciente por eso está más hipertensa, ¿sí? De repente esta paciente andaba súper bien, sin hipertensión ni nada, solo con sucesiones de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, pero a consecuencia de este taponamiento o esta cantidad de líquido que hay alrededor del corazón, disminuyó aún más el flujo sanguíneo a nivel de los vasos renales, ¿verdad? Y eso está causando toda la cascada, ¿se entiende? Entonces, tengo que saber yo en el ecocardio, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Porque si yo pido y no sé lo que puedo encontrar, también es un problema, ¿verdad? Yo no tengo, yo no estoy en un centro donde haya tomografía o haya un ecocardiograma, o ecocardiografía, entonces yo le puedo pedir un electrocardiograma, ¿y qué voy a ver en el electrocardiograma? Tengo otro caso clínico ahí después, que vamos a ver con el electrocardiograma. ¿Qué pasó? Creo que puede tener aumento de ST en todas las derivaciones. Puede tener aumento o supradesnivel, lo que querés decir, ¿verdad? Supradesnivel del ST, puedes tener, pero ¿cuál es la diferencia del supradesnivel del ST en un síndrome coronario agudo y de una pericarditis? El de pericarditis va a estar en todas las derivaciones. El de infarto va a estar en determinadas derivaciones específicas. Sí, dependiendo del vaso, ¿verdad? Después, otra diferencia. Es la forma del supradesnivel. El supradesnivel del infarto del miocardio o del, bueno, el supradesnivel de la pericarditis tiene una concavidad superior. Significa que la montañita mira hacia arriba. Sí, cuando es un síndrome coronario agudo, la concavidad no suele ser, no es superior como en el de la pericarditis. Sí, podemos tener el voltaje del ventrículo disminuido, ¿verdad? Y cómo nosotros vemos voltaje del QRS o cómo nosotros vemos contracción ventricular en el electrocardiograma con el QRS, ¿sí? Y el QRS, los voltajes, puede estar uno alto y otro disminuido, uno alto y otro disminuido, que vamos a ver en un electrocardiograma en el siguiente caso, ¿sí? Entonces, todas esas cosas yo puedo tener o puedo esperar en un paciente con derrame pericárdico o signos de taponamiento, ¿verdad? Eso es en el caso que yo no trabaje en un hospital top, 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 donde tenga todos los equipos que yo necesite, ¿verdad? Entonces, con mínimas cosas o con el examen físico, ya vemos que está difícil. Entonces, con lo que podemos, hacemos patria, ¿sí? Bueno, entonces, esta paciente se vio un gran derrame pericárdico, ¿verdad? Y, ¿qué le hicieron? Así como dijo Javier hace rato, solo con la imagen ya nosotros podemos actuar sin la necesidad de pedir otro método auxiliar de diagnóstico. Entonces, ellos solo con la tomografía y la radiografía le hicieron un drenaje, porque si hay líquido y ven que ese líquido está dificultando la contracción ventricular y la relajación, o sea, no me está dando un fallo de bomba o me está dando una insuficiencia cardíaca, yo tengo que retirar ese líquido para que mi corazón vuelva a trabajar o a perfundir otra vez mis órganos, ¿sí? Entonces, se le hizo un drenaje, ¿verdad? Se le colocó un catéter en la fosa glíaca izquierda y pelvis, ¿verdad? Con adecuado patrón de distribución gaseosa intestinal en la radiografía de abdomen. Se le colocó un drenaje, que sería una ventana pericárdica, ¿verdad? Y el ecocardiograma documentó derrame pericárdico grande de 100 ml con colapso auricular derecho y ventricular derecho. Esto significa el colapso. Nosotros nos fijamos en la parte derecha del corazón y si hay esto, colapso, esto ya significa taponamiento, ¿está bien? Bien, se vio además un movimiento asincrónico del septum interventricular y función sistólica normal del ventrículo izquierdo. Claro, los ventrículos no están alterados, no hay ninguna patología que altere la funcionalidad de mi miocardio, ¿verdad? Solo que si llega poca sangre al ventrículo derecho, también mi ventrículo izquierdo va a sufrir, ¿sí? Entonces, nosotros con estos datos más reforzamos aún que estamos delante de un taponamiento cardíaco. Y la fracción de inyección de ese corazón es de 71%, o sea, no hay una insuficiencia cardíaca con disminución del flujo. Lo que hay es algún problema que está evitando que la sangre entre y salga al corazón para poder hacer su función, ¿sí? Y mira, Marcela pregunta si solo con la radiografía ya nos amparamos ante la ley. Y mira, si vos estás en un centro de salud o en una ciudad donde solo tenés radiografía, ¿verdad? Y tenés un paciente que está muriendo por taponamiento cardíaco, pues ya podés actuar, ¿sí? Ahora, si estás en un centro donde podés hacer alguna otra cosita más, siempre tenés que tener por lo menos uno o dos métodos auxiliares con el que vos te vas a pelear después, ¿está bien? Pero no por eso vos vas a dejar de actuar, ¿está bien? Profesor, ¿sí? Profesor, ¿sí? Profesor, ¿sí? Profesor, ¿sí? Este colapso en auricular derecho se explica mucho en relación a diástole estar alta, ¿no? 100, que está 100, pero ¿cómo se explica la congestión de la base pulmonar? Porque está filtrando todo, ¿está bien? Filtra, vamos a ver, si esa congestión pulmonar, ¿verdad? De repente es por todo esto lo que está pasando, ¿verdad? Por el tema del taponamiento cardíaco, o puede ser que esta congestión pulmonar o ese derrame en base derecha sea ya como consecuencia de otra patología, ¿sí? Puede ser que esta persona esté con una neumonía, con derrame, ¿verdad? Sobre a la... Ah, eso mismo. Yo estaba pensando en ese entendimiento. Ajá. Se podría tener una neumonía y así se empieza todo. Sí. O puede ser que como ella está en diálisis peritoneal, ¿verdad? Una pequeña cantidad de líquido estrapace ya a la parte pulmonar, ¿verdad? Por este problema que él tiene, ¿verdad? Puede ser un montón de causas, ¿verdad? Solo que nosotros necesitamos más datos. Como, por ejemplo, ahí entra un hemograma, ¿verdad? Para ver si hay una infección asociada. Entra la parte de perfil renal, electrolitos, ¿verdad? Mira, dije un poco sobre el colapso auricular derecho y ventricular derecho, pero no habla de la parte izquierda, de la parte auricular izquierda. Entonces, quiere decir que está normal cuando no se habla. ¿Así? Porque, por ejemplo, si yo tuviera un problema de transmisión, no sé, en las aurículas, por ejemplo, y tener congestión en las aurículas. No hay cómo. O puede ocurrir. Porque no se habla ahí de aurícula izquierda. Es que tu aurícula izquierda y tu ventrículo izquierdo depende del derecho, ¿sí? Si tu derecho no está funcionando, ¿verdad? Como en este caso, no está recibiendo la cantidad de sangre venosa. Él no tiene sangre para pasar al lado izquierdo. ¿Me entendés? Por eso habla de colapso auricular y ventricular izquierdo. Ahora, vos tenés algún problema de la parte izquierda de tu corazón, ¿verdad? Como un infarto o un infarto, ¿verdad? De la parte izquierda del corazón, ¿verdad? Solo la parte izquierda. Vamos a ver un poco, vamos a imaginarnos el caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tu parte izquierda o tenés una pericarditis restrictiva. O una miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Entonces, tu parte izquierda no recibe o no es capaz de bombear suficiente sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en la parte derecha de tu corazón? Va a dilatar. ¿Está bien? Es muy complicado que solo la parte izquierda tenga problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos lados, o sea, tanto la parte derecha como izquierda del corazón dependen uno del otro, ¿está bien? Y en este caso no habla de nada de la parte izquierda porque de hecho te habla, ¿verdad? Porque te dice una fracción de eyección del 71%, significa que tu corazón bombea un 71%, o sea, 71% de su capacidad funcional, vamos a decir, ¿verdad? Y de qué depende la capacidad funcional del corazón o la fracción de eyección, depende de todo el volumen que puede expulsar el corazón, o sea, la fuerza que tiene tu ventrículo izquierdo para expulsar la sangre, ¿sí? En este caso te habla de colapso auricular derecho e izquierdo, pero habla que tu fracción de eyección es de 71%, habla que tu ventrículo izquierdo no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, como vos ya sabes que todo el ventrículo izquierdo depende del derecho, en el derecho está el problema, ¿sí? Y también aquí habla un poquito de movimiento asincrónico del septum interventricular, ¿qué es movimiento asincrónico? Que cuando no se mueve en sincronía, ¿verdad? Lo normal es que cuando se contrae tu ventrículo derecho, ¿verdad? Lo normal es que tu ventrículo izquierdo haya un espacio para que pueda pasar la sangre del derecho al izquierdo, ¿sí? Esto ocurre muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un colapso, o sea, el septum interventricular, en vez de dar el espacio para que esto se llene de sangre en la parte izquierda, ¿verdad? Ocurre lo contrario, empieza a contraerse y aprieta más o disminuye más la luz del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Entiendes esa parte? Sí, sí. ¿Entendiendo? Sí, entonces yo puedo hablar que tienen problemas en conducción también, ¿o no? Porque dije que no hayas estirido, nada. Y no, ¿y por qué vas a hablar que tienes problemas en conducción? Si acá te está diciendo que la parte de tu ventrículo derecho, izquierda, la parte derecha de tu corazón, es lo que no está bombeando. Hay un colapso auricular, se colapsa tus aurículas y evita que la sangre entre. ¿Está bien? Estiriendo el ventrículo, el aurículo y así. Sí, también, también. Es una insuficiencia. Sí, también puede haber, ¿verdad? Pero como no nos habla nuestro cardiograma de eso, entonces suponemos que está normal. ¿Está bien? Bueno, entonces a esta pacientita se le hizo una ventana pericárdica en el que drenaron un litro de líquido, ¿sí? A todo líquido que nosotros sacamos del cuerpo, tenemos que mandar para tres estudios, ¿sí? Un gram, un cultivo y un citoquímico. El gram es para ver si hay alguna infección, ya sea por bacterias gram positivas o gram negativas. El cultivo, y es de forma, es rápido, ¿sí? Eso con una miradita, la bioquímica ya nos puede informar si hay alguna bacteria, ¿verdad? El cultivo sabemos que tarda o tiene su proceso, ¿verdad? Dependiendo de la bacterióloga, dependiendo de la máquina. Hay algunas máquinas que ya dan el resultado en seis a doce horas. Hay otros que tardan tres días de la forma manual. Entonces, ya tarda un poquitito más, ¿verdad? Pero con el gram ya nos da una ayuda para ver si eso es infección. Y el citoquímico, ¿qué es lo que nos va a dar? Celularidad. Nos va a ver la cantidad de leucocitos que hay en el campo, leucocitos que hay en el líquido. Si esos leucocitos son monos, polimolfos nucleares, si son mononucleares, ¿verdad? Me va a ver celularidad en cuanto a, ya hablamos de los leucocitos. Vamos a hablar de los glóbulos rojos, si eso es sangre o no, ¿verdad? La cantidad de glóbulos rojos que hay en el líquido. Me va a hablar de la glucosa, ¿verdad? Si la glucosa está disminuida, está normal. Y me va a hablar de la cantidad de proteínas. Eso es citoquímico, ¿está bien? Entonces, también sacaron un poquitito y enviaron para biopsia. Un poquitito del pericardio, ¿sí? ¿Y qué informó la biopsia al pericardio? Informó un tejido fibroso con ligero infiltrado inflamatorio crónico no granulomatoso. Sí, un infiltrado crónico, ¿está bien? No hay signos de malignidad y se inició hemodiálisis al identificar la uremia como causante del derrame pericárdico. Entonces, la evolución fue satisfactoria y continuó con manejo ambulatorio por nefrología. Entonces, toda esta paciente lo que tenía era una sobrecarga de líquido, ¿está bien? Y lo que cambió mucho fue la forma en que esta se estaba hemodializando. Si antes ella hacía diálisis, creo que aquí, diálisis peritoneal, ¿sí? Ahora le cambiaron, como vieron que la diálisis peritoneal no era suficiente como para filtrar el líquido y ese filtrado, en vez de irse o de salir del líquido, el líquido del cuerpo, se fue a juntar en lugares específicos. Por ejemplo, el derrame pericárdico, ¿verdad? Y también tuvo un pequeño derrame pleural, ¿sí? Entonces, le cambiaron de la parte del peritoneo a la sesión de hemodiálisis o le hicieron la hemodiálisis por medio de un catéter o una fístula. No especifica bien nuestra historia clínica, ¿verdad? Y con eso ya fue suficiente para que no se vuelva a formar el derrame pericárdico, o sea, para que no vuelva a taponar el pericárdico. Pero se le hizo su tratamiento de urgencia, drenando 1000 ml de líquido, ¿sí? Y con eso, con la sesión de hemodiálisis, tratando la hipervolemia o tratando la sobrecarga, tratando la causa base, con eso ya fue mejorando. Bueno, acá Marcela me está haciendo una pregunta. ¿Cuál es la relación de la uremia con el taponamiento cardíaco? Si es por hipervolemia o por qué onda, ¿verdad? Marcela, esa es una pregunta de examen. Y acá me está fundiendo mi pregunta de examen vos, ¿entendés? Entonces, es más bien por la hipervolemia, ¿sí? Y no tanto por la hipervolemia. Nosotros en los renales crónicos, tomamos los renales crónicos como ejemplo porque son los que más se complican, pobrecitos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Falla todo. En los renales crónicos falla todo. Falla la coagulación. Falla la parte de electrolitos, ¿verdad? Todas las membranas que nosotros tenemos como para filtrar el líquido o el plasma, ¿verdad? Fallan, ¿verdad? Falla a nivel del endotelio. Hay una extravasación, ¿verdad? Y entonces, como ellos están en una falla continua de todos sus órganos y sistemas, vamos a decir que es por una hipervolemia, ¿verdad? Pero lo que hay es una extravasación del plasma a todos los líquidos o a todos los sistemas donde encuentran una pequeña fallita, ¿sí? Por ejemplo, en este caso fue en la parte del pericardio, porque nosotros sabemos que entre el pericardio parietario y visceral, esas dos hojas apenas tienen 5 a 10 ml de líquido, ¿verdad? Y entonces ahí encontraron, encontró una pequeña falla y se fue acumulando líquido. Otro caso puede ser que se junte el líquido en el pulmón como derrame pleural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tejido linfático o los vasos linfáticos no son capaces de absorber esa cantidad de líquido que nosotros tenemos o que los renales crónicos tienen y que no pueden eliminar, ¿sí? Entonces, por eso es. No decimos hipervolemia porque estos pacientes no están hipervolemicos, ¿verdad? Lo que pasa con ellos es que ellos no pueden eliminar la cantidad de líquido que tienen en lo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos, para dar un ejemplo nomás, 3 litros. 3 litros de plasma, ¿verdad? Y de esos 3 litros sabemos que el riñón o por medio de la orina, nosotros vamos a ir sacando un litro y medio. Y un litro y medio de lo que sale también entra por alimentación, por hidratación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estos renales crónicos no pueden sacar ese un litro y medio de plasma que tienen y además no filtra lo suficiente. Entonces, los desechos sanguíneos van quedando dentro del cuerpo y eso hace que se acumule más líquido. Pero no es hipervolemia. Hipervolemia nosotros hablamos cuando... Ay, se me va a ir todo en otro tema, ¿verdad? Pero hipervolemia se le da a un concepto de otra forma, no por los renales crónicos. ¿Está bien? Bueno, entonces, este es nuestro caso. Se solucionó el taponamiento porque era urgente y hay una forma más de... Teníamos que actuar de una forma rápida y entonces rápido también se actúa. Bueno, este es el caso del... Vamos a ver el siguiente caso, ¿verdad? Es un masculino de 25 años con antecedentes de epilepsia que se trata con un anticonvulsivo que se llama carbamazepina. Consultó por fiebre de hasta 40 grados centígrados, tos seca y dolor torácico retroesternal de una semana de evolución. ¿Sí? Si este paciente se va a consultar ahora mismo en la urgencia, van a decir que es COVID. ¿Está bien? Pero porque tiene muchos síntomas. Pero él consultó por fiebre, tos seca y dolor torácico. Sus signos vitales, 90 latidos por minuto, una frecuencia de 30 ventilaciones por minuto, frecuencia respiratoria, y una tensión o presión arterial de 100 sistólica y 60 de diastólica. En el momento en que se fue a consultar, su temperatura era 37 grados centígrados. Se le hizo un examen físico donde detectaron el cuello sin adenopatías palpables. No había ingurgitación yugular. Los ruidos cardíacos estaban rítmicos y no hubo frote pericárdico. ¿Verdad? Hasta aquí un examen físico hasta normal. ¿Verdad? El murmullo vesicular estaba universal, o sea, conservado de vértice avance, pero tenía crepitantes vivasales. ¿Sí? El abdomen blando, con un hígado palpable a 3 centímetros del reborde costal. ¿Sí? Extremidades eutróficas, sin edemas y con fuerza muscular conservada. No había lesiones en piel. ¿Está bien? Entonces, paciente que viene a consultar, ¿verdad? Por dolor torácico, sí o sí, electrocardiograma. ¿Está bien? Por más joven que sea. ¿Está bien? No caigan en el error de que es paciente joven o que sale de la regla de que te haga sospechar de un dolor torácico que no consulte o no salga con su electrocardiograma. ¿Verdad? Y más todavía en un paciente con un examen físico relativamente normal. ¿Verdad? Le hicieron la radiografía de tórax, se evidenció silueta cardiomediastínica aumentada en tamaño que no permitía la valoración del parénchima pulmonar izquierdo. Entonces, significa que era un corazón bastante grande que abarcaba casi toda la parte del hemitoraje izquierdo, ¿sí? En la celéplática, una tomografía. En la tomografía, reveló opacidades alveolares basales, bilaterales, por proceso inflamatorio y presencia de derrame pericárdico y derrame pleural izquierdo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en la tomografía? ¿Ven? Hay un corazón bastante grande. Bueno, la silueta cardiomediastínica está aumentada, ¿verdad? Aquí vemos el corazón que sería el miocardio con el ventrículo izquierdo-derecho. El contraste que hay o la diferencia de contraste que hay con el líquido que está afuera, ¿verdad? Esto es pericardio visceral y aquí nosotros tenemos el despegamiento del pericardio parietal que es todo esto con un color un poquitito más oscuro, ¿sí? Esto es el derrame pericárdico, ¿está bien? Y aquí nosotros vemos una condensación, o sea, vemos un bloque vemos una hiperdensidad con agujeritos o con filtros que es nuestro bronco, el famoso broncograma aéreo, ¿sí? Entonces, esto habla de una, un proceso inflamatorio pulmonar y también sobra, o sea, sobreagregado a un derrame pericárdico, ¿está bien? Bueno, este paciente sí se le hizo un electrocardiograma y es lo que habíamos hablado en el otro caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos para ver si hay un derrame pericárdico? y si el derrame pericárdico puede causar o es causa de taponamiento cardíaco, ¿verdad? Cuando hay un derrame pericárdico moderado a grande, lo que nosotros vamos a ver es la disminución del voltaje del QRS, que es lo que está señalando las flechas. Vamos en la derivación 2, que es lo que nosotros vamos a ver o donde vamos a ver todo nuestro ritmo cardíaco, ¿sí? O donde mejor se ve el ritmo. Acá tengo, vamos a considerar esto, o es esto una onda P, PR, QRS, ondas T, ¿sí? P, QRS, ondas T. Vamos otra vez aquí, vamos a ver QRS, T, vamos a ver otra derivación, vamos a ver en B1 donde también se ve bien en la onda P, QRS, ondas T, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos llama aquí la atención? Aparte que parece que hay como un en mi bloqueito aquí, ¿verdad? Lo que nos llama mucho la atención es que de repente nosotros tenemos un QRS normal y uno que está positivo, ¿sí? que es un latido anormal. La verdad que este es latido normal y este es el anormal, ¿está bien? Ay, el anormal es este, la punta de flecha, ¿sí? Como hay, como que hay, hay ciertas extrasístoles ventriculares para que nuestro corazón empiece a o bombee un poquitito más de sangre, ¿está bien? Si vemos en la tirada de ritmo, vemos como un QRS es de un tamaño relativamente normal, el siguiente de un tamaño un poquitito más chico, después va otra vez un tamaño más grande, un más chico, más grande, más chico, ¿sí? Este es el déficit de voltaje, que es lo que nosotros podemos ver. Aquí nosotros no vemos o al menos yo no veo su pradesnivel del ST, pero lo que llama mucho la atención son las ondas T negativas, ¿sí? Pero estas ondas T negativas no son de isquemia, ¿por qué? Porque no son ondas T negativas simétricas. Las ondas T negativas tienen que ser, si vamos a hablar de isquemia, son bien simétricas, ¿sí? La misma pancita que baja es la misma cantidad vuelve a subir, ¿sí? Y aquí nosotros no vemos eso. Entonces, cuando vemos ondas T negativas que no son simétricas, hablamos de sobrecarga ventricular, ¿sí? Entonces, llama mucho la atención en este electrocardiograma los complejos QRS de diferente amplitud de voltaje, las ondas T negativas, ¿sí? y algunas extrasístoles ventriculares. ¿Está bien? Bueno, entonces, este paciente claramente tiene un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso que explica bien la fiebre de 40 grados, ¿verdad? Tos seca y el dolor retroesternal. Nosotros habíamos hablado en la clase que el derrame pericárdico puede ser de origen infeccioso, pueden ser enfermedades reumatológicas o puede ser complicaciones de las enfermedades renales o cáncer, ¿verdad? Entonces, esto es un claro ejemplo de que el paciente está con un proceso inflamatorio y a consecuencia de eso hizo un derrame pericárdico, ¿sí? Él recibió tratamiento de ampicilina, sulbactan y claritromicina para una neumonía, esto es tratamiento para una neumonía, vamos a decir, atípica, ¿está bien? Le hicieron igual el ecocardiograma, documento derrame pericárdico grande y signos inminentes de taponamiento cardíaco, ¿sí? También le hicieron una ventana pericárdica con toma de muestra para biopsia, la biopsia mostró fibrosis con inflamación crónica no granulomatosa, negativa para malignidad. Nosotros cuando vemos inflamación crónica solo podemos pensar en dos cosas, ¿sí? En los renales crónicos y en los pacientes reumatológicos, ¿está bien? ¿Y cuáles son las enfermedades reumatológicas que causan mayor derrame pleural o derrame, derrames de por sí o serocitis, ¿verdad? El lupus, el lupus es una de ellas, ¿verdad? Entonces, si no es cáncer, es un proceso infeccioso y si no es un proceso infeccioso, puede ser un problema reumatológico o asociado al problema infectológico, un problema reumatológico, ¿sí? Le pidieron exámenes de laboratorio, en este caso le pidieron un perfil reumatológico que dio resultado positivo para Ana con el patromoteado, le pidieron anti-DNA que también vino positivo, además linfopenia donde vino 720 células por microlitro, ¿sí? Y criterios inmunológicos y clínicos de poliserocitis para lupus. Entonces, se inició manejo con corticoides, cloroquina y micofelonato hemofetilo. ¿sí? Que es un es como un modulador de la enfermedad, ¿sí? Con este tratamiento el paciente ya no tuvo más recurrencia del derrame pericárdico durante el seguimiento ambulatorio durante unas ocho semanas. Después se le fue retirando los medicamentos y el paciente continuó con una vida normal. Entonces, este paciente probablemente en la neumonía que tenía le hizo debutar con su derrame pericárdico o con su lupus. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta de este? ¿Te escucho? Sí, la carbamazepina ¿no podría estar influenciando también? Ah, es muy poco, muy poco, casi nada. por sus efectos colaterales. La carbamazepina ¿Dónde se fue? Bueno, es muy poco probable que la carbamazepina le dé al paciente lupus. Está bien, pero puede. No solo lupus, pero por la congestión también, porque es un efecto colateral de él, ¿no? ¿verdad? Por esa congestión. No entiendo. No entiendo de qué congestión me hablas. No, no a congestión, porque la carbamazepina hace que, ahora perdí la palabra también, se causa la hiponatremia, la hiponatremia se puede ir lo líquido para tercer espacio, así yo consigo explicar mejor. Entonces, yo pensé que podría estar influenciando también en este acúmulo de líquido entre las hojas del pericardio. Bueno, yo lo que sé es que la carbamazepina lo que te puede dar, es muy difícil que la carbamazepina te dé lupus, ¿verdad? No es imposible, pero puede, es muy difícil, ¿verdad? Yo lo que sé es que uno de los efectos colaterales de la carbamazepina es esto, ¿dónde está? Este, sí, linfopenia, es lo que suele dar como efecto colateral a la carbamazepina, pero ¿qué es lo que va en contra o de que a favor de que no sea la carbamazepina, que el paciente viene por una historia bastante infecciosa, vamos a decir, fiebre, tos seca, dolor pericárdico, ¿verdad? Y entonces es muy difícil que haya sido la carbamazepina el causante de todas estas enfermedades, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, gracias. ¿Estás bien? Lo que también puede dar la carbamazepina es una anafilaxia que nosotros conocemos como Stephen Johnson, ¿sí? Stephen Johnson, eso es lo que puede dar la carbamazepina, pero así de eso de hiponatremia y eso ya no te voy a deber, voy a averiguar bien porque de verdad no recuerdo del todo, pero difícil. Porque se habla de un que hace un efecto semelhante a un hormón diurético o ADH y por eso que yo solo preguntando nada. Voy a voy a averiguar bien, ¿sí? porque de verdad no me recuerdo que la carbamazepina haga eso. ¿Verdad? Yo sí sé que da más alteraciones de piel, el síndrome de Stephen Johnson, ¿verdad? Después también da las linfopenias, anel. Da más que nada reacciones alérgicas. Ajá, sí, pero eso de hiponatremia, no, voy a averiguar bien, ¿está bien? No te quiero mentir. porque no me recuerdo. Y en el caso anterior podemos tener, yo no sé si fue la neumonía que desencadenó el lupus, ¿sí? O el lupus estaba ahí dormidito, vamos a decirle, y con este proceso inflamatorio salió a luz, ¿verdad? El derrame pericárdico, el taponamiento, no sé decirte bien si fue el huevo o la gallina, ¿sí, Marcela? Pero, con este caso se vio que el paciente tenía una neumonía y también tenía un derrame pericárdico y estudiando el derrame pericárdico y como parte del derrame, estudió el derrame pericárdico, se le pidió sus enzimas, no era eso, sus enzimas, su serología para enfermedades reumatológicas y lo primero que nosotros pedimos es ANDA y anti-DNA, ¿está bien? y ahí vino el diagnóstico del lupus. Bueno, pasamos a este caso que creo que en este, de esta sección ya es el último, voy a ver un ratito. Ya. Este es otro caso que es el último de esta, de esta, de esta trilogía que habla que es de una de las, las clases que también ya desarrollamos, ¿verdad? Que es un paciente masculino de 38 años de edad de procedencia urbana, bebedor excesivo y fumador, ¿sí? 38 días antes sufrió un accidente con fractura de la rótula izquierda y estuvo con el miembro inmovilizado, paciente joven, bebedor excesivo, tabaquista, ¿verdad? Que se accidentó la rótula. Hasta puede ser que se fue a jugar fútbol, después vino alguien y le pateó un poquitito más fuerte de lo normal, etcétera, lo que sí que se rompió la rótula y estuvo con el miembro inferior inmovilizado. después de unos días acude al servicio de urgencia por padecer disnea que se intensificaba ante los esfuerzos físicos, ¿verdad? No especifica bien qué tanto de esfuerzos físicos con la inmovilización del miembro, ¿verdad? Y dolor torácico intenso en la región posterior del hemitorax izquierdo, asociado con polimea considerable, estaba pálido, con una sudoración profusa y escalofríos. ¿Está bien? ¿Y cuál es el diagnóstico, Javier? Que ya tenés el diagnóstico, me dicen acá. Sí. Exacto. Bueno, pero este es un caso relativamente fácil, ¿sí? Porque ya tenemos el antecedente de que el accidento estuvo con el miembro inferior inmovilizado y viene por disnea, ¿sí? Y dolor torácico. Es un trombomolismo pulmonar, ¿sí? Hasta demostrar lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en estos casos clínicos? El factor común es el motivo de consulta que fue dolor, dolor torácico. ¿Está bien? ¿Fue un dolor torácico típico? En ninguno de los casos es típico, ¿sí? Tenemos de la renal, ¿verdad? Que tenía dolor torácico, que parecía cualquier otra cosa, pero no era un síndrome coronario, y terminamos con un taponamiento cardíaco, tenemos del paciente joven, que ahora se operó, tiene antecedentes que se operó, ¿verdad? De una fractura de rótula, ¿verdad? Que estuvo inmovilizado, y también viene por dolor torácico y disnia, ¿verdad? Entonces, este paciente sí está con una tromboembolia pulmonar. A ver, ¿qué dice? Bueno, tengo uno de ahí. Igual, vamos a continuar, ¿verdad? Se le hizo un examen físico, piel y mucosas húmedas e hipocoloreadas, está muy taquimnéico, respiración, frecuencia respiratoria de 40 por minuto, un murmullo vesicular disminuido en bases pulmonares con crepitantes en la base pulmonar izquierda. Nada muy llamativo. Hasta aquí solo tenemos un paciente joven con disnia y encima tiene sintomatología pulmonar. Puede ser algo infeccioso, también puede ser algo infeccioso, ¿sí? Los ruidos cardíacos son ritmos, buen tono, no hay soplos ni desdoblamientos y está bastante taquicárdico, 110 latidos por minuto y con una enorme tenso. los pulsos todos presentes. Entonces, se le pidió los métodos auxiliares de diagnóstico, en este caso fueron de gabinete, ¿verdad? Donde dice una hemoglobina, la verdad que la hemoglobina es 14.2 gramos por decilitro, ¿está bien? Con un hematocrito de 46%, una glicemia relativamente normal, ¿verdad? blancos de 12.000 blancos, tiempo de sangrado de un minuto, tiempo protrombina de 17 y se le hizo una gasometría donde tiene una alcalosis, ¿dónde está mi bicarbonato? Una alcalosis respiratoria, ¿sí? No hipoxémico. Ojo, el paciente no estaba hipoxémico, tiene 158 milímetros de mercury, es más, probablemente ya estaba hiperoxémico, vamos a decir, ¿sí? Bicarbonato estándar de 22, dice, ¿eso va a ser? No, 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 bueno, saturada 97% por gasometría. En el electrocardiograma, taquicardia sinusal, nada llamativo, ¿sí? Se le practicó rayos X de tórax, vista con opacidad no homogénea en forma de velo en la base del hemitoraje izquierdo y región retrocardíaca con un índice torácico aumentado, ¿verdad? Este paciente de entrada también ya se sospechó de un tromboembolismo pulmonar. Se le realizó ya una angiotomografía del tórax en un tomórafo multicorte con reconstrucciones en 3D, ¿verdad? Y angioscopía virtual. La angiotomografía no necesita o el tomórafo multicorte no necesita de contraste para la realización del estudio, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vieron en la en la angiotomografía? Vieron esto, la disminución, la disminución o la de la falta de llenado de las aurículas del... ¿cómo es? De la... aquí. El tronco de la arteria pulmonar izquierda y sus ramas tenían un gran defecto de llenado, ¿sí? que es lo que nosotros vemos aquí. La parte de la aurícula izquierda, la parte izquierda de la arteria pulmonar, ¿sí? Falta, llega bien el material acá hiperdenso, pero si ustedes ven en esta gran zona hay una parte un poco más oscurita donde como que no llega totalmente el contraste, ¿sí? Pasamos a la parte B, ¿verdad? Donde nosotros vemos la arteria pulmonar izquierda y las lesiones hiperdensas en la base pulmonar izquierda, ¿sí? Entonces, el defecto de llenado es lo que llama la tensión en estas dos tomografías. Se le hizo la reconstrucción 3D, ¿verdad? Volvemos otra vez acá a tener una falta de llenado en esta zona y se vio el gran trombo que estaba en la arteria pulmonar izquierda. ¿Y qué pasó con este paciente? El paciente fue tratado con anticoagulantes durante una semana con mejoría de los síntomas y fue dado de alta, ¿verdad? Yo ahora lo que les quiero preguntar como el caso clínico fue bastante fácil, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a tratar a este paciente? Acá ya dice anticoagulantes, ¿verdad? ¿Pero cómo? Anticoagulantes orales, vamos a hacerle fibrinos líticos, vamos, ¿y por cuánto tiempo vamos a anticoagular? ¿Qué me dicen ustedes? ya le hicimos el diagnóstico de TEPP, entonces, ¿cómo vamos a tratar? Es indicación para darle fibrino líticos a este paciente ¿Qué dicen ustedes? Es indicación para fibrino líticos un paciente con TEPP de estas características Yo creo que sí para disolver el coágulo ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Bueno, en este caso, ¿cuáles son las indicaciones de fibrinolisis en los pacientes con trombombolea pulmonar? Cuando la trombombolea pulmonar es masiva Esa es la indicación para fibrinolíticos ¿Verdad? Cuando la fibrin cuando el TEPP o la trombombolea pulmonar no es masiva no le damos solo le anticoagulamos y ahora como nosotros sabemos si es un trombombolismo pulmonar masivo o no Porque sigue vivo Si también ¿Verdad? Pero ponele que tenemos la suerte de agarrarle a este paciente antes de que muera ¿Verdad? La verdad que los fibrinolíticos en la trombombolea pulmonar es muy discutido ¿Sí? Es bastante discutido justamente por este tema ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que es masivo o no? ¿O cómo sabemos cuánto o hasta cuánto tiempo podemos darle fibrinolíticos a un paciente ¿Verdad? Entonces es muy discutido es muy discutido nosotros o sea lo que yo considero bastante en la revista en la revista en la sí la revista de medicina interna o la revista de terapia intensiva argentina que de la SATI ¿Verdad? Está muy bien especificado ese tema de fibrinolisis ¿Verdad? Tenemos ciertos ciertos ítems ¿Verdad? O ciertos datos que nos orientan a ver si nuestro paciente es candidato o no a recibir fibrinolíticos ¿Verdad? Uno de ellos es lo que me están diciendo aquí nosotros tenemos datos de si nosotros no tenemos gasometría tenemos otros datos ¿Verdad? Es normal que el paciente esté taquicárdico es normal porque tiene dolor está ansioso no puede respirar etcétera etcétera ¿Verdad? Pero yo estoy teniendo acá un dato importante mi tensión arterial es de 160 60 no está ni hipotenso ni hipertenso podemos decirle que está con una hemodinamia estable ¿Sí? Aunque yo en este paciente si yo tendría datos de que por ejemplo orina bien yo ya voy a estar tranquila y mi paciente no va a ir probablemente para fibrinolis ¿Sí? Ahora ¿Qué es lo que yo tengo en contra ¿Verdad? Este paciente estaba por más que sus signos vitales estaban ahí relativamente normales yo tengo una sudoración profusa ¿Sí? Y otra vez con escalofríos ¿Verdad? Eh ¿Qué es lo que me habla de la sudoración profusa? Me habla de hipoperfusión a nivel de la piel ¿Sí? Si mi piel estaba fría ¿Verdad? Estaba pálido Eh entre otros signos puedo hacer relleno capilar ¿Verdad? Que me va a demostrar si hay signos de hipoperfusión o no Pero este paciente ¿Qué es lo que pasa? Está taquicárdico y este es un dato no menos importante que es la parte de oxigenación de la gasometría ¿Verdad? El paciente no está hipoxémico y está con una presión relativamente normal Entonces con estos datos yo me animo al paciente o a hacerle al paciente solo anticoagulación aunque nosotros tenemos el antecedente de que él estuvo con una fractura en la rótula izquierda ¿Verdad? No hay antecedentes de cirugía previa ¿Verdad? También no es una fractura grande tipo fractura del femur ¿Sí? De la diáfisis del femur ni nada Entonces no hay contraindicaciones para que este paciente no reciba su fibrinolítico ¿Verdad? Pero por sus signos vitales y por su gasometría donde nosotros no tenemos hipoxemia habla de que el paciente está relativamente estable entonces yo lo que le voy a practicar es anticoagulación ¿Sí? Anticoagulación plena ¿Y por cuánto tiempo se anticoagula a estos pacientes? ¿Qué les parece a ustedes? Le doy datos Vamos a anticoagularles por una semana le vamos a anticoagular por seis meses le vamos a anticoagular por un año o por toda la vida De por vida De por vida ¿Alguien que suelte más o menos? Para mí de tres a seis meses Ajá Sí La verdad que dependiendo mucho de en estos casos como un TET moderado hasta un año se le puede hacer su anticoagulación Sí es así por inmovilización vamos a decir por un cierto tiempo ¿Está bien? Ahora pacientes que están encamados de por vida ¿verdad? O que reciben válvulas protésicas válvulas del corazón metálicas prótesis metálicas ¿verdad? O que tengan algún otro factor de riesgo más para TEP ahí sí se le hace una anticoagulación de por vida ¿Está bien? Mientras tanto si son factores de riesgo para tromboembolia pulmonar que son así vamos a decirle momentáneas podemos hacer hasta un año de anticoagulación Sí pero doctora este paciente no era bebedor crónico fumador no podría tener ya daño hepático y bueno también hasta una cirrosis podría tener y sí por más de 35 años para de por vida sí y sí bueno con el tema de los a ver si es cirrótico ahí sí no le vamos a poder anticoagular ¿Por qué? Porque la cirrosis tiene de por sí solo ya es un paciente anticoagulado ¿Qué significa eso? De por sí mismo su TP ya está prolongado y ellos no le podemos anticoagular ¿Por qué? Porque ellos tienen más predisposición a los sangrados ¿Sí? No hacia los trombos ¿Verdad? Ahora el tabaquismo tiene que cesar su tabaquismo ¿Por qué? Porque el tabaquismo sí predispone a la a las trombosis ¿Está bien? Que sea bebedor excesivo vamos a decirle che ¿Qué tal? Si cortas un poquitito en vez de irte de mambo todos los días ándate solo cada 15 y cosas así porque sabemos que nos va a cortar de una vez todos sus vicios ¿Está bien? Pero si le explicas bien de repente hasta que entiende y si no se quiere morir también Profesor Entonces el tratamiento sería anticoagulante por resta un año y por ejemplo ¿No puede dejar por ejemplo con una aspirina abajo con 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 bajo cantidad así por vida para continuidad por como si fosse una profilaxia claro que ya va teniendo pasar el tratamiento pero mantener con él la aspirina por ejemplo Eh Repetime por tu nombre vos que me preguntaste ahora Eduardo 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 Respóndeme vos mismo ¿Por qué no vamos a poder usar aspirina? ¿Qué es la aspirina? O los compañeros que quieren responder adelante están ¿Pero qué es la aspirina? La aspirina es un antiagregante plaquetario ¿Sí? Al igual que el coplopidogrel los dos son antiagregantes que actúan a nivel de las plaquetas ¿Sí? ¿Y qué son los anticoagulantes? Los anticoagulantes son medicamentos que actúan inhibiendo los factores de coagulación ¿Sí? Son cosas actúan en dos niveles totalmente distintos de la cascada de la coagulación ¿Sí? Por ejemplo si vamos a usar anticoagulantes del tipo la warfarina ¿Qué es lo que nosotros inhibimos? La producción de fibrina ¿Sí? Entonces no va a haber fibrina y la sangre va a estar vamos a decir de su forma líquida mucho más tiempo y de más predisposición de sangrado Ahora los antiagregantes plaquetarios aspirina clopidogrel clopidina etcétera etcétera actúan inhibiendo a las plaquetas inhibiendo que se forme el trombo pero a nivel plaquetario ¿Sí? Entonces cuando nosotros actú o sea cuando la cascada de la coagulación se actúa primero ya sea vamos a hacer así tenemos una fractura ¿verdad? o tenemos un corte un corte vos estás cocinando un domingo tu asado o vas a hacer una feijoada y te cortas el dedo ¿Sí? Cuando vos tenés un corte empieza a sangrar ¿verdad? Entonces tu endotelio está abierto el primer grupo que viene para evitar que la sangre salga son las plaquetas que vienen a adherirse todas juntitas ¿Sí? Muchas veces con solo las plaquetas adheridas ya cesa el sangrado esa es solo la primera parte de la anticoagulación ¿Sí? O vamos a dividir la anticoagulación en parte uno y parte dos ¿Sí? la parte uno es con las plaquetas ¿verdad? y el endotelio que muchas veces eso ya es suficiente como para evitar el sangrado ¿Sí? Ahora no para el sangrado porque el corte es más profundo porque es grande porque agarro justo tu tu arteria radial vamos a decir ¿verdad? entonces no es suficiente para cesar el sangrado las plaquetas y el endotelio entonces ahí viene la segunda parte de la anticoagulación con los factores de con los anticoagulantes o sea los factores de la coagulación con la activación del los dependientes de la vitamina K que la vía intrínseca que la vía extrínseca y por último lo que tienden a hacer es la formación de fibrina ¿Sí? Bueno esos son los dos componentes de la coagulación los anticoagulantes actúan en esos dos dos factores los antiagregantes plaquetarios a nivel de la plaqueta que es la parte uno y después están los anticoagulantes tipo dinodicumarínicos como warfarina senocumarol etcétera etcétera que actúan en la segunda parte cuando nosotros tenemos un trombo ¿Sí? un trombo ¿Qué es lo que es el trombo? es un es una pelotita de fibrina ¿Sí? es una pelotita donde hay glóbulos rojos donde hay algunos que otros macrófagos y lo que sí hay mucha fibrina ¿Entendés? en ninguna de ese trombo hay plaquetas entonces por más que vos tomes aspirina o clopidogrel vos igual vas a tener tu trombo porque se va a seguir agregando fibrina ¿Sí? entonces vos ahí necesitas anticoagulantes ahora ¿Cuál es la diferencia con el infarto donde sí se da aspirina y aspirina durante de por vida ¿Verdad? y clopidogrel dependiendo hasta de seis meses a un año ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? nosotros ahí vamos a decir que nuestros trombos no son de fibrina ¿Sí? son más de lípidos y las plaquetitas ¿Está bien? por eso nosotros necesitamos los antiplaquetarios porque nuestros trombos son distintos ¿Me entendés? Sí sí entiendo bueno ahora vamos a otro paciente que en este caso está del otro lado del 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 océano ¿Verdad? que también tiene algunos puntos en común ¿Verdad? es un paciente finlandés de 69 años sin antecedentes personales de interés que le trajeron al hospital en una ambulancia porque se estaba bañando y se resbaló es común sobre todo en los pacientes jóvenes y mucho más también en los pacientes de 60 años o más ¿Verdad? es atendido en el servicio de cuidados críticos por un fuerte dolor en región lumbar y en los miembros inferiores ¿Quién no se cayó bañándose ¿Verdad? o en la ducha y con un dolor de espalda terrible ¿Verdad? bueno pero en este paciente a este paciente le llevaron en una ambulancia en un hospital especializado ¿Verdad? el paciente no refiere traumatismo al final él se cayó pero dice no refiere traumatismo anterior ¿Verdad? aunque sí o sea que durante o cuando se cayó él no no se golpeó tanto ¿Sí? pero sí dice que hizo un movimiento brusco para evitar una caída y después de eso se inició el dolor en la región torácica que fue progresando hasta instaurarse en miembros inferiores en la exploración presentaba constantes vitales exploración abdominal y oculta cardíaca y pulmonar dentro de lo normal destacando una parecia de miembros inferiores con hipoestesias desde las rodillas hacia los pies y los reflejos osteotendinosos alterados no se palpan pulsos pedios ni femorales ojo con esto visualizándose hipoperfusión cutánea descendiente desde la región umbilical entonces por los exámenes físicos o por el examen físico yo ya pensar que este paciente tiene algo neuro vascular ¿verdad? por la parecia y por la hipostesia pero después este es un dato que me llama muchísimo la atención no hay pulsos pedios ni mucho menos femoral ¿sí? y dieron signos de hipoperfusión significa piel descoloreada pálida o fría desde la región umbilical hacia miembros inferiores bueno ¿quién se anima a dar un diagnóstico en este paciente? aneurisma de auto aneurisma otro aneurisma o disección disección puede ser disección sí una disección disección ¿de qué? del intestino disección de las venas de la aorta abdominal ¿verdad? entonces es un paciente que nosotros tenemos que sospechar de disección ¿verdad? se hicieron analíticas de sangre radiografía tórax y tac torácico ¿verdad? con contraste endovenoso donde se objetivó una disección de aorta de la aorta tóraco abdominal desde el arco aórtico afectando la arteria subclavia y mesentérica ¿qué tipo de disección de aorta es? según la clasificación tipo A tipo B tipo A A tipo entonces si es una disección que afecta desde la subclavia izquierda para abajo es una disección de tipo A B o C y de qué clasificación me están hablando ¿es disección de Stanford? Sí Stanford es uno y de y de y de Macerlin ¿verdad? Bueno dividiendo grandes dos grupos ¿verdad? tipo A que es de ese de de te habla de tipo uno dos y tres ¿verdad? Sí bueno pero si vamos a tipo A y tipo B ¿verdad? tipo A es la que ocurre de forma más frecuente es la más peligrosa agarra la aorta desde que sale el corazón ¿verdad? o sea la aorta superior ascendente y puede llegar hasta abdomen y la tipo B es la que implica un un desgarro solo de la aorta inferior donde se respeta la subclave ¿sí? entonces este es un tipo de disección de tipo A como están respondiendo todos ahora ¿sí? tipo A ¿verdad? solo que esto se fue desde la subclave izquierda hasta la bifurcación de las iliacas donde se interrumpía bruscamente el contraste no tengo nomás creo una imagen o si no les mostro acá se ve la vamos a ver si podemos agrandar esto no puedo bueno aquí donde muestra la flechita es donde se ve la aorta abdominal en este caso y vemos aquí el contraste y aquí alrededor hasta podemos decir que esto es intestino pero hay una pequeña zona muy chiquitita donde no se ve que pasa el contraste si y si nosotros vemos el mismo vaso nosotros vemos que hay una partecita donde hay bien el contraste se ve bien y la parte de atrás no se ve un poquitito más clarito como un gris claro si es el doble contraste que habla que es un signo muy característico en las tomografías de las disecciones de abortas el paciente fue ingresado a la unidad de medicina intensiva se realizaron varios intentos por parte de radiología intervencionista para devolver el flujo sanguíneo hacia miembros inferiores y este paciente falleció 48 horas después la verdad que la 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 disección era bastante amplia verdad en vez de intentar volver o devolver el flujo sanguíneo o sea yo creo que al decir intentar devolver el flujo sanguíneo a miembros inferiores que es lo que hicieron colocaron las prótesis que nosotros que suelen haber para tratar de remendar o tratar de que vuelva el flujo sanguíneo a los miembros o a las zonas donde estaban ya isquémicas si y eso fue lo que pasó solo que la disección es tan grande que agarró prácticamente toda la aorta desde el arcota aórtico hasta las ilíacas y aunque haya prótesis para estos casos no siempre salen o resultan bien bueno doctora esas prótesis son similares al estén no son prótesis de un material las prótesis de estén son así como corchitos si de un material no quiero decir de metal verdad pero es una aleación estas prótesis tenemos de material y tipo como te iba a decir no es policarbonato voy a espérame que un ratito y algún polímero debe ser según son dependiendo mucho verdad si son así como es un material sintético verdad pero que está reforzada con un tubo de metal si no me viene ahora bien el el no se haga problema ya voy ya voy el cosito verdad pero es es un material sintético y tiene un revestimiento así de 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 metal están esas prótesis después están las prótesis que son totalmente metálicas y que las y las prótesis que son totalmente sistémicas sistémicas sintéticas verdad vienen así como rejillas son verdad y hay otras que son como una media fina que agarra y que cubre totalmente la zona donde está la disección si se instala por medio de un dependiendo mucho de la zona verdad hay algunos que hacen cirugías abiertas y otras que se van por forma endovascular por medio de un cateto ahora como este paciente ya tenía un tema bastante complicado que es su disección de abortas nosotros ya sabemos que en este caso como estaba en un hospital top 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 que le intentaron colocar la prótesis lastimosamente no resultó esto pero nosotros como hacemos hasta que llegue o hasta que llegue la prótesis o hasta que el paciente pueda ir a un hospital donde le den la asistencia que necesita como nosotros hacemos el tratamiento médico en estos pacientes recordando que es una emergencia médica verdad más que esto no hay pero suponiendo que el paciente nosotros tenemos signos vitales aquí verdad nosotros vamos a tener vamos a ver un poco si tiene este no tiene nosotros vamos a hablar un poquitito de nuestros ok ahora la sospecha clínica se basa en la sintomatología en el 95% de los casos el paciente presenta dolor cosa que nuestro pacientito finlandés también presentó solo que de una forma medio rara empezó con lumbar y parestesias en miembros inferiores pero después dijo que tenía molestias a nivel precordial verdad dependiendo el dolor siempre es dependiendo de cuál es el sector donde está desgarrado si no es una afectación típica como nosotros habíamos hablado en todos los otros casos que porque no parezca o no tenga una presentación de un síndrome coronario no le vamos a dar mucha pelota vemos que este caso igual siendo totalmente diferente resultó mal además del dolor podemos obtener otras manifestaciones dependiendo de las ramas que están afectadas en en este caso el pacientito tuvo afectación de la mesentérica entonces nosotros podemos tener mesentérica superior podemos tener dolor en epigastrio podemos tener signos de gastritis de úlceras podemos tener un dolor abdominal nada más muy difuso distensión abdominal y el paciente suele presentar una tensión arterial normal o elevada lo que aumenta mucho es la presión diferencial podemos encontrar un soplo diastólico o signos de taponamiento cardíaco también como la hipotensión dependiendo mucho de dónde ocurre la disección siempre es importante establecer un diagnóstico diferencial con los procesos coronarios agudos y trastornos neurológicos con los procesos coronarios agudos ¿por qué? porque el tratamiento de una disección de aorta es muy diferente y es totalmente no es lo muy diferente es diferentísimo y es totalmente opuesto al tratamiento de un síndrome coronario ¿verdad? y lleva a la confusión bueno lo que yo quiero recalcar en ustedes es el tratamiento médico inicial debe dirigirse a la estabilización del paciente ¿sí? normalizando la presión arterial ¿qué significa? pacientes hipertensos vamos a bajar lo más rápido que podemos la presión arterial tratando esto como una emergencia hipertensiva y le vamos a dar medicamentos endovenosos nitroglicerina es una buena opción ¿sí? en forma endovenosa ahora el paciente está hipertenso y taquicárdico podemos usar beta bloqueantes de tipo la beta talol ¿sí? ahí si nosotros usamos el la beta lor ya vamos a estar matando dos pájaros en un tiro vamos a tomar la presión arterial y vamos a reducir el ritmo cardíaco ¿por qué? porque si nuestro paciente está taquicárdico con cada latido cardíaco va a ir disecando más nuestra aorta ¿sí? entonces nosotros tenemos que disminuir el ritmo cardíaco por medio usando utilizando beta bloqueantes ¿sí? limitando así la fuerza de la eyección del ventrículo izquierdo y la mayoría de los pacientes bueno esto en el caso de los pacientes esté hipertenso el paciente está hipotenso y entonces ahí nosotros le vamos a hacer cargas con soluciones salinas ¿verdad? vamos a poder usar inotrópicos ¿verdad? deformando venosa para tratar de mantener una presión normal vamos a decir ¿no? la mayoría de estos pacientes tienen una hipertensión leve entonces usamos el propanolol o el labetalol por vía intravenosa lo ideal es mantener la frecuencia cardíaca de hasta 60 latidos por minuto ¿verdad? si están si los beta bloqueantes están contraindicados podemos usar calcio antagonistas del tipo verapamilos o diltiazem y el tratamiento quirúrgico consiste en excluir la puerta de entrada de la disección con reemplazamiento por un injerto o sustitución protésica dependiendo la localización ¿está bien? aunque nosotros actuemos rápido ¿verdad? el desenlace de estos pacientes suele ser muy malo ¿verdad? pero siempre tenemos que hacer y tratar de hacer patria para que esto mejore ¿tienen algún bueno y dependiendo mucho acá me preguntan ahí depende pues es mi palabra favorita ¿sí? entonces no me no se quejen por eso bueno Marcela pregunta con los miembros del paciente ¿cuánto tiempo aguantan? ¿verdad? y es muy relativo eso Marcela y Grupo G porque hay pacientes que aguantan con toda la isquemia que tiene ¿verdad? si no le mata enseguida la disección de aorta el tema de la hipoperfusión de la liberación de los del óxido nítrico o sea de los materiales de desecho de los tejidos por necrosis generalmente tardan no quiero decir un número porque no no hay una forma o sea no te puedo decir aguanta 6 horas o aguanta 12 horas o aguanta 24 ¿verdad? hay algunos que aguantan más hay otros que aguantan menos ¿verdad? pero el desenlace siempre suele ser el mismo y no siempre es muy muy feliz que digamos ¿verdad? entonces cuando nosotros tenemos en el hospital un paciente con disección de aorta es una catástrofe eso ¿verdad? porque no tenemos mucho que hacer sabemos que el tratamiento médico no resulta siempre ¿verdad? y es eso ¿verdad? ahora consulta por dolor abdominal vamos a decirle vamos a darle ya el diagnóstico de que consulta por una colesistitis ¿verdad? o un dolor en epigastro que es una litiasis vesicular ¿verdad? y durante el examen físico y durante los métodos auxiliares que nosotros le solicitamos para el prequirúrgico del paciente se detecta un aneurisma de aorta ¿sí? porque suele haber mucha confusión aneurisma no es disección ¿está bien? la disección yo puedo o no puedo tener un aneurisma ¿está bien? la mayoría de las veces sí pero hubieron casos en que el paciente diseccionó su aorta sin aneurismas ¿está bien? entonces si yo tengo un aneurisma como un sí el aneurisma no da los síntomas hasta que se complica ¿sí? entonces si yo tengo un aneurisma yo aguanto yo voy a pedirle al paciente y voy a tratarle todas las comorbilidades que tiene recordando que si es hipertenso yo siempre tengo que si es que es hipertenso y tiene un aneurisma de aorta yo tengo que trabajar en la frecuencia cardíaca ¿sí? y en la presión y los mejores medicamentos que me van a actuar en esos dos niveles son los beta bloqueantes ¿sí? entonces eso es la parte de aneurisma ¿sí? si yo detecto un aneurisma a un hallazgo occidental yo voy a tratar los factores de riesgo recordando siempre que si es hipertenso tengo que tener una frecuencia cardíaca baja así también como la presión más baja o sea presión arterial baja ¿tienen alguna pregunta? bueno hoy estuvieron poquitos 30 participantes nomás ya tenemos entonces profe en relación solo para aclarar cuando dije sobre la fibrina las plaquetas entonces yo 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 por ejemplo mismo que yo yo me voy por ejemplo con con en las plaquetas se forma trombo solo con las fibrinas ¿no verdad? es eso que me dijo si ah bueno porque la fibrina sirve para agregar las plaquetas ¿no verdad? ah bueno pero si vos haces solo antiagregantes o solo vas a actuar o solo vas a tener tus plaquetas pero tu fibrina va a continuar ¿sí? y muchas veces tu fibrina aumenta tanto de tamaño que ocluye otra vez la luz de tu vaso sin necesidad de plaquetas ¿entendés? bueno sí y otra cosa no sé si puede volver ya que tiene poca gente yo no entendí donde se llegó al lupus si no me en segundo caso clínico porque se salió y pedió el lupus como se llegó a este pensamiento que yo no conseguí llegar a él ¿por qué? ¿por qué se fue pedir por ejemplo se ya fue pedir los exámenes direccionado a lupus? Espera un ratito vamos a ver voy a ver ¿Viste? ¿Verdad? Tienen imagen aquí ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué pensaron? ¿Verdad? Por la biopsia hay dos cosas ¿Verdad? Uno vos sabés que el derrame pericárdico puede ser infeccioso puede ser neoplásico o puede ser reumatológico ¿sí? Entonces cuando vos tenés una biopsia ¿Verdad? ¿Verdad? Que te habla de fibrosis pero sobre todo te habla de inflamación crónica no granulomatosa no granulomatosa significa que no es tuberculosis ¿Está bien? porque la tuberculosis también es una inflamación crónica una respuesta inflamatoria crónica ¿verdad? Pero la inflamación crónica es lo que te hace sospechar de que esto sea una un proceso reumatológico ¿sí? Y ahí se le pidieron los exámenes de laboratorio para reumatología para ANA y anti-DNA que resultaron positivos ¿Está bien? Ah entonces lo punto llave es la inflamación crónica no granulomatosa así mismo Bueno ¿Cómo de negativa para magnitud? ¿Entonces no puede ser una neoplasia ¿Eso? No puede ser neoplásico Ah bueno Bueno Está bien profe Muchas gracias Bueno Bueno Chicuelos Acá me pregunta ¿Una clase iba a ser el examen presencial? Creo que sí A ver voy a ver un poco mi calendario Sí El 26 está fijado nuestro examen Estoy en tratativas con la facultad para que esto sea virtual ¿Verdad? Pero vamos a ver qué nos dice dirección académica Hasta ahora es presencial ¿Sí? Sí Una clase más y después ya damos el examen Entonces en el programa está que nuestro examen va a ser hasta la parte de nefro lomerolopatía no recuerdo bien ¿Verdad? Yo voy a alzar en esta hoy a la hora de terminar la clase ya voy a ir alzando las clases de nefro nosotros con esto ya terminamos la parte de cardio ¿Sí? Y vamos a ir viendo cómo vamos a desarrollar vamos a ver hasta dónde damos nuestra clase de nefro y eso hasta ahí vamos a dar nuestro examen nuestro parcial ¿Está bien? No se hagan drama sino entra todo entra todo es la de menos ¿Está bien? Pero sí ya vamos a empezar la parte de nefro ¿Alguna otra pregunta? Ok bueno si no hay más preguntas chico dejamos por acá la clase Bueno chau 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 Chau